muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal y bueno vamos a ver cómo está moviendo bitcoin que está haciendo un poquito se está haciendo de rogar está en el lugar le gusta hacerse rogar de todas formas es que es verano adiós y lo mejor estos días es disfrutar del verano ni me ha afectado madre mía quien me ha visto y quién me ve pero no hay que disfrutar un poco el verano hay que relajarse porque si no va a llegar el invierno si estáis ahora enchufados para llegar el invierno y vais a flipar no vais a despegar de la pantalla pero bueno hay cosas interesantes que ver y que comentar así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que no te cuesta nada y a mí me viene muy bien bueno lo que me viene muy bien a ver a ver si por lo menos los alumnos a ver por lo menos los alumnos a ver si hacéis un comentario que ponga bitcoin lo que queréis pero que ponga bitcoin a ver si alguno es capaz de hacer eso vale vamos con bitcoin bueno primero el canal vale nuestro famoso canal y yo lo que dije ayer opción 1 tira para arriba opción 2 pullback de momento estamos en modo pullback vale hemos tirado para abajo y que decíamos que esta caída pues no era una caída pequeñita sea lo que llegamos llegamos desde los 34.676 a los 33.000 o sea que llegamos 1500 pavetes de caída bueno no es una gran caída no es una super caída pero pero como estamos desgastando ya en una hora ya nos queda un pellizco pero qué pasa que la primera vez que toca está aquí luego baja un poquito más luego tontea entonces que toque no quiere decir que hayamos llegado al final del precio soporte lo tenemos claro no lo que era el tp1 de este movimiento vale que ahora vamos a medir este movimiento o sea estaros atentos porque ahora vamos a hacer los cálculos sobre este movimiento alcista cuál puede ser su retroceso de hecho estamos en una zona súper importante de este movimiento ascendente no alcista ascendente porque aquí estamos ahora mismo dentro de un canal que va bajando poco a poco no sabemos cómo va a terminar ni qué forma va a tener no tampoco nos interesa de momento nos interesa ver hasta qué punto podemos retroceder y de qué impulso podemos tener después lo he dicho de este pequeño movimiento vale sacamos nuestro tp1 y nuestro tp2 al tp1 hemos llegado el tp2 de momento lo vamos a dejar por una razón porque ahora vamos a hacer el cálculo este a ver si nos si nos llega si llega a algún sitio si nos lleva a alguna zona el golden pocket vale además de este movimiento vamos a ampliarlo para que se vea vamos a quitarlo el resto vamos a quitar también cosas que nos den demasiado ruido entonces el golden pocket vamos a quitar esta línea también por aquí de momento hemos hecho esta y ahora toca el rebote para atrás así que bien ya lo tenemos todo un poquito más limpio vamos a quitar este fibo y ahora vamos a buscar siguientes zonas esta zona de rebote ya ya cumplió estuvo ahí haciendo de resistencia le hemos pasado le hemos vuelto a perder con lo cual de momento fuera los tp si los dejamos porque vamos a ver en este movimiento vale qué posibilidades ahí tenemos un máximo y tenemos un mínimo máximo aquí mínimo aquí 0% 100% bien que nos cuenta esto pues que estamos en el golden pocket ahora mismo por eso digo es una zona importante que además nos ha marcado para papá para papá porque con esta zona golden pocket puede ser una zona de rebote igual que esta otra zona de aquí el 32.600 puede ser otra zona de rebote además nos coincide con esta zona de soporte de aquí vale entonces puede ser que ese soporte en esa zona que es una zona no es un punto lo veis aquí aproximadamente vale eso podría ser un soporte posible en estamos hablando de corto plazo vale no estamos hablando de grandes plazos estamos hablando de movimientos muy pequeñitos vale esto no es un movimiento importante vale el movimiento importante este está de aquí aquí o está de aquí aquí vale este es el movimiento importante y este es el que nos puede decir a lo mejor cosas más interesantes pero de momento como estamos haciendo continuos momentos movimientos pequeñitos el movimiento de aquí aquí fijaros este vamos a ver su propio retroceso de momento seguimos es que aquí marcó el golden pocket vale ya los marcamos en su día fue fantástico genera muy bonito ahora ahora estamos entrando otra vez en una zona de golden pocket del movimiento pequeño este y en zona de golden pocket del movimiento grande de este movimiento más grande anterior vale y es zona golden pocket por lo menos la parte superior ya de ella estamos podemos caer a la inferior qué quiere decir esto que además la parte inferior nos coincide con esta zona que hemos dicho que podría ser un soporte vale vale qué significa esto que si perdemos esta zona estamos listos estamos listos porque nos iríamos ya o bien nos que podríamos quedar en este tp2 o como poco a 31.500 ya lo veremos vale de momento de momento no hay mucha fuerza en el mercado para ningún sitio vale que es lo el rollo de todo esto vale que no hay fuerza ni para arriba ni para abajo si no hay fuerza hacia arriba dices bueno es que no hay compradores pero es que tampoco hay fuerza abajo con lo cual tampoco hay vendedores y no hay vendedores a un precio están dejándolo un poco como que que se aburra la gente que se maten entre ellos y luego ya llegaremos nosotros con nuestro precio entonces de momento estamos en la zona de golden pocket la cual puede producir podría producir un rebote en caso de volumen y en caso de pues eso que viéramos cosas interesantes si hacéis doble clic vuelvo a hacerlo si hacéis doble clic sobre el volumen podemos dar a la media móvil del volumen yo no la suelo tener activada vale pero está bien para que veáis si el volumen está ascendiendo veréis que la línea asciende o si está descendiendo veréis que la línea desciende entonces bueno en estos movimientos que hemos hecho en estas últimas horas en la última subida y esta bajada el volumen ha ido poquito a poquito ascendiendo cosa que es buena eso es bueno lo que no era bueno era todo este volumen bajando a medida que el precio iba subiendo jesús eso que es una divergencia entonces cuando baja el volumen sube el precio lo que vamos a hacer cuando llegue a un punto de resistencia es pegarnos a la torta demasiado pasamos ayer demasiado pasamos ayer para estar abriendo con el gap en contra que lo hemos cerrado vale el gap del cme vamos a verlo vamos a poner veis el gap que se produjo el fin de semana hemos bajado el precio con lo cual ya se ha cerrado a partir de aquí que haga lo que crea que tenga que hacer el precio no lo sabemos no tenemos ni para joder idea si van a querer tirarlo más si van a querer subir en principio que dicta la lógica no hay potencia no hay fuerza nos vamos más abajo a buscar dinerito a buscar reacciones o sea es decir cuando tú estás recordáis el que más y el que menos pues recordará sus edades escolares esto es lo que yo quiero vale su edad escolar y estabas ahí acarajotado sobre todo el verano antes de que terminase ya el curso y de repente te pegaban con un borrador en la cabeza para que te despertaras o me dio un golpe el profesor no ostras te despertabas pues eso es lo que está buscando el mercado ahora mismo buscando dinero más abajo a ver si despierta a la bestia esa bestia que hay ahí que supone que que tenemos en bitcoin que queremos que sea vale entonces bueno vamos a ver de este otro movimiento que tenemos qué posibilidades tiene y cuáles serían aquí hasta el mínimo ahí mínimo máximo que tenemos bueno hemos dicho esta zona de resistencia de soporte en realidad en este caso que coincidiría con estos mínimos vale para que tengáis en la zona de 32.600 aproximadamente vale 32.650 más bien vale un poquito más arriba ahora que tp nos está marcando como tp1 interesante empieza a ser interesante la zona de 30.400 por debajo y la zona de 30.900 por arriba porque digo que es interesante pues porque sí que coincide veis en esta línea de tendencia descendente que hay aquí y por debajo tiene esta línea de rayitas que cada una tiene lo suyo yo creo yo creo vale que el movimiento no pasaría de esta línea dorada en el cruce con esta línea descendente aproximadamente la zona de 31.000 de momento vale ese es mi pensamiento de momento porque digo que no creo pues por varios motivos en primer lugar porque la fuerza horaria tendría que perder muchísimo y mucho ya sea estar estar tocando los cojones en la zona de abajo mucho tiempo vale pues como hizo por ejemplo aquí que estuvo tocando mucho los cojones en la parte de abajo entonces sigue bajando sigue bajando sigue bajando vale y con latigazos fuertes pero eso nos beneficiaría o sea porque a ver depende del tipo de trading que hagas vale pero en principio a nosotros nos beneficiaría porque nosotros lo que queremos es que se mueva lo que no a mí lo que no mola es es que esté así lateral que esté aquí lateral esto es un coñazo esto es lo que a mí me mata yo necesito que suba vale que suba que baje que suba que baje para buscar una entrada otra entrada otra entrada como vimos en el movimiento anterior teníamos la zona de compra bien perfectamente marcada vale por qué pues porque lo medimos vale y nos dio un tp1 a ver aquí tenemos vamos a ponerlo en 4 horas porque si no no me entero aquí vale de aquí a queen vale entonces nos dio una zona de golden pocket donde comprar vale pim pam zona de golden pocket que fue esta compramos ahora nos vamos para arriba siguiente movimiento señores vamos aquí papapam igual nos dice dónde paramos teníamos nuestras zonas de paradas que la teníamos marcada vale siguiente movimiento ahora esto qué narices ha hecho vale que es el que estamos midiendo dónde puede parar zona de golden pocket nos lo está diciendo aquí aquí puedo rebotar cuidado señores vale si pierdo esta zona dónde voy a ir vale pues tenemos lo que hemos dicho una parada en 32.650 vale y tengo vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí más adelantado que los otros para que se vea diferente y tengo un tp1 local vamos a ponerlo como tp1 local 12 12 y a la derecha vale entonces tenemos este tp1 local que está repito entre los 30.965 y los 30.453 aproximadamente arriba y abajo vale podría llegar a esta zona con este rango de 4 horas y esta fuerza que le queda hacia abajo por supuesto que sí por supuesto que si no tiene más que traspolar este precio aquí abajo con esta caída y otra caída y luego darle más chicha porque el 50% para abajo va bastante más rápido ya lo sabéis podría ser una zona de rebote por supuesto que si tenemos también aquí vale una línea de tendencia como nos marca el de aquí fijaros que bonito vale de máximos si marcamos una mínimo otro mínimo otro mínimo un poco decrecientes entonces le queda hacer un poquito posiblemente decreciente y puede jugar a hacer otra montañita de este tipo de fuerza es decir que hago que me voy para arriba pero en realidad me estoy yendo para abajo que son ni más ni menos que estos picos que tenemos de precio primero tenemos que hacer ese mínimo un poquito por debajo o fijaros como a ver vamos a quitar un momento todo fijaros como el precio hizo un mínimo un máximo descendente un mínimo ascendente un máximo descendente un mínimo descendente veis que aquí la diferencia entonces aquí puede hacer un máximo no tiene por qué ser descendente pero el máximo o sea perdón un mínimo pero el máximo si ha sido descendente vale entonces cada vez vamos bajando vamos bajando vamos bajando estamos como cargando el tirachinas para un movimiento más grande eso esperamos eso queremos vale entre tanto aquí que tenemos pues tenemos estamos formando aquí este canal paralelo pam 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 entonces que nos toca aproximadamente aproximadamente entre ese tp1 que hemos marcado y este tp1 local más pequeñito vale los dos son locales los importantes los tps importantes los tenemos aquí vale que estos no son locales estos son tps de todo el movimiento vale entonces de momento aquí estamos jugando a lo que es este canal descendente que parecía que íbamos a romper y de momento no hemos conseguido romperlo que estamos mucho tiempo aquí en esta parte de arriba sí cierto es pero estamos también descendiendo o sea que vale que era algo que cuando se produjeron los famosos tres soldaditos blancos que aunque no tienen la forma deseada porque tienen demasiada mecha aquí vale este también tiene quizás demasiada mecha pero bueno eh son de libro pam 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 ya dije que aunque se produzca aquí vale lo que dice es continuidad descendente no importa eh podremos tocar arriba y seguir bajando y efectivamente es lo que estamos haciendo vale eh cuando se produjo este pues tres cuartos de lo mismo no deja de ser continuidad descendente o bajista o como lo queráis decir yo prefiero decir descendente porque es que lo de bajista es como wow mucho mucho sufrimiento sobre todo para para el que lleva poco tiempo por eso yo estoy deseando que rompa el canal hacia arriba y gente que está ahí un poco pillada pues pueda pueda salir ¿no? del atolladero eh tenemos de momento en diario también una cosa muy fea horrible tremenda horrible ¿vale? por mucho que nos estemos apoyando en esta zona de Golden Pocket y es que esta vela está abrazando a esta otra le hace una sombra además eh tremenda porque fijaros que no hay mecha que a lo mejor a última hora coge y empieza a subir pero si empieza a subir si empieza a subir por lo menos que cierre por encima de los 33.000 34.000 ¿vale? 33.000 casi 34.000 más o menos pero no tiene pinta de querer hacer eso y eso que bueno por lo menos ya hemos superado el volumen de ayer domingo que con todo lo que supuestamente subió digo supuestamente porque fue esa subida un poco vacía eh no hubo volumen entonces de momento todas esas cosas positivas no están cumpliendo mucha adopción mucho bla 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 mucho en nuestro caso por ejemplo el tema de nuestro canal ¿vale? lo que ha hecho en vez de subir ha hecho el pullback si después de hacer el pullback ya le da por subir pues cojonudo pero como le doy por bajar lo que os dije ayer nos metemos un ostión importante el ostión importante pues es o bien esta línea continua o bien a la línea discontinua a la línea discontinua a día de hoy estaría aproximadamente en 29.000 ¿qué ventaja tiene querida comunidad? que estamos preparando incluso deseando estamos deseando que llegue a 27.000 incluso si llega a más abajo a ninguno nos va a sorprender eso es lo que me mola de esta comunidad eso es lo que me gusta porque yo os veo en Discord hablar y os veo también en Telegram que aunque parezca que no sí os veo en Telegram ¿vale? ehm y me encanta me encanta ver primero cómo vais poniendo vuestros propios análisis cómo eh joder alumnos maduran tremendamente a una velocidad brutal eh pero además pero además que os puedo decir que no sé grupos antiguos o o sí grupos grupos antiguos de todo tipo eh se acojonarían pensando en lo que vosotros pensáis ¿vale? entonces bueno bien bien tenéis tenéis la de ganar muy por encima de mucha gente y eso me gusta me gusta que la comunidad se ayude además así que muy bien eh vale volvemos a cuatro horas estamos en una zona que podía ser un apoyo también esta zona de Golden Pocket veis la masa fue un soporte aquí podría apoyarse en esta zona como se apoyó aquí ahora está perdiendo la en el momento de la pierda pum iremos a hacer coplita más abajo yo tengo comprado más abajo yo yo lo confieso me confieso ante dios padre todopoderoso y os digo que sí que evidentemente tengo comprado más abajo incluso tengo una de 28.000 por ahí 28.850 que sigue ahí vale mmm donde tenía yo esa esa a ver pa 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 aquí veis 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 28.750 pues yo tengo la compra de 28.850 tengo que cambiarla bajarla a 100 pavos bueno no ya la que te la tengo ahí ya paso de tocarla entonces porque esta podría ser una compra de oportunidad vale evidentemente la zona de soporte inicial vale este es esta es la la digamos eh a ver el lo diré la gráfica inicial vale la original eh prácticamente desde que se empezó todo el movimiento vale entonces tenemos marcados perfectamente la zona de soporte esta zona en la que entra dinero y entra dinero sí o sí tenemos la zona de máximos descendientes que por eso marcamos aquí y llegó aquí y cago en día y no llegó abajo y pero bueno no importa si algún día llega compraré haré esa compra eh de momento de verdad eh yo no le veo eh con pinta de ir hasta abajo del todo vale si le veo con pinta de ir a esta zona de soporte vale y toda esta zona de soporte vamos a ampliarla vale porque bueno esta es una zona de resistencia intermedia que es la de 35.500 35.600 que llevamos intentando romper mucho tiempo y luego nuestra zona particular de 34.600 que es súper importante eh ya veis como a lo largo de todo el movimiento ha sido cada vez que ha soportado en esta zona ha soportado en esta zona ha soportado aquí ha soportado aquí ha soportado aquí ha sido resistencia y en estos últimos movimientos pues nos ha hecho resistencia y nos ha mandado abajo resistencia nos ha mandado abajo resistencia nos ha mandado al carajo así que bueno pues lo ideal y lo bonito y lo guay sería pinchar un poquito aquí bueno pues yo tengo 32.800 y pico la primera compra por aquí más o menos eh y a partir de ahí pues un rato a ver si suerte y podemos comprar en esa zona comprar baratito para luego hacer eh más trading por ahí eh ¿por qué tengo esa zona primera? pues porque más o menos es donde me coincide eh con un posible punto de rebote en cuatro horas aquí ¿vale? si va a hacer otra montañita si veis que el el flujo que lo que está haciendo es vamos a coger pincelito es esto uno bote 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 pues posiblemente nos haga otro bote sea más pequeño o será más grande me es indiferente lo que yo quiero es comprar aquí y vender aquí ya está eso es lo que yo hago eso es a lo que jugamos ¿vale? que luego se va para arriba como no vendo toda mi posición porque compro escalonado y vendo escalonado ¿vale? eh que por eso he cambiado el mensaje del final ya no es eh solamente invierte con mucha cautela y la capacidad que la paciencia te acompañe ahora es bueno el que lo quiera escuchar que lo escuche al final porque tiene varios mensajes interesantes de hecho es que lo he ampliado ¿vale? entonces bueno está claro que esta zona de mínimos es una zona de soporte eh que toda esta zona verde ha sido una zona de soporte super importante a lo largo de todo el movimiento que aquí hicimos un doble suelo que fue una puta mierda eh ya veremos si si en un futuro vale para algo porque de momento por lo menos como soporte porque de momento como como ascender si sacamos pasta en este movimiento pero ya está lo que queremos es que rompa la zona esta zona de 35 600 hasta los 35 36 prácticamente ¿vale? y después ya poder ir hacia la zona de 41 que es el TP local que ya lo tocamos una vez el TP local de todo este de esta banderita ¿vale? y luego para poder ir a por el TP1 y el TP2 que está en la zona ya de 50 mmm así que poca leche más en cuanto al resto de mercado vamos a ver bueno esto es el ah bueno este gap este veis aquí tenemos un gap arriba que está abierto en la zona de 46.000 hasta los 50.000 más o menos o 40 está en 48.000 ¿vale? entonces toda esta zona aquí hay un gap no se se nos olvide nunca lo tengo ya ahí marcado además fijaros que pedazo de que lo marqué un día y no lo he vuelto a cerrar vamos a ver ethereum por otro lado porque está interesante para comprar baratillo a ver si de momento pasó el TP1 intentó ir a por el TP2 la línea de 50 no le ha dejado y apoyo a la de 200 ya sabéis que pasa cada vez que apoyamos la de 200 ¿vale? pam pam un poquito por debajo y volvemos arriba entonces cualquier compra por esa zona por ese huequecillo que hay ahí pues podía ser buena esto no quiere decir que no pueda bajar más porque sí que puede bajar más hasta este esta doble línea que tenemos aquí marcada entre los 1500 y los 1200 sería la pera limonera conseguir un poquito de dinerito ahí de este de este dinerito barato que se llama ethereum digo dinerito barato porque esto tiene pinta de que va a meter un pepinazo ethereum tremendo a ver si el 2.0 lo anima y anima al resto de mercado y que salga bien por favor por favor Vitaly Buterin que salga bien el 2.0 díselo a los desarrolladores que están ahí currando que tú ya sé que tú no curras nada pero que salga bien porque como salga mal nos vamos a meter la hostia más grande jamás contada en el mundo cripto ¿vale? ehh vamos a ver los pares contra el dólar que están todos sufriendo Telememana todas 998888 Tita otro 7 y pico Susi otro 7 y pico Matic un 6 y pico desastre total Shiba otro 6 y en el lado positivo tenemos Anoya EOS curiosamente pero con un 1% ya no vale para nada MFT USD nada Litecoin un poquito ahí aguantando es curioso lo de Litecoin y caque manteniendo el tipo los cortos subiendo otro 12% madre mía ehh Bitcoin cambio contra el Bitcoin pues estamos en menos 13% Wipower madre mía la hostia histórica Wipower se va a los a los a los mínimos históricos historiquísimos extrañándose a la mierda contra el Bitcoin y eso que Bitcoin está sufriendo mana castañazo pero bueno es que mana había pegado una subida muy buena está por encima de las medias yo creo que cerrada incluso por encima de la media de 100 hoy eh tío espero vamos me gustaría no quiero decir que vaya a ser así nada esto no esto no tiene remedio ahí va tita ahí va tita la hostia hostita se está metiendo una hostita importante pero veis veis como es muy cíclica y muy tendencial vale entonces si llega abajo que tiene pinta de que quiere llegar vale está haciendo aquí una cuña vale esto de esto aquí también se ponen figuras y todo vale eso funciona y soporte resistencias y demás eh pero cualquier caída abajo mmm va a ser una respuesta importante y tiene pinta de llegar a la línea de 200 es decir 14.800 y pico o sea aproximadamente por qué lado esto es aproximadamente porque saberlo sería imposible eh nah esta es una torta muy importante vamos a tener que mantener algunos tokens un largo tiempo a mí no importa eh hay cosas sobre todo lo que tengo no me importa mantenerlo pero sí tener liquidez para comprar un pellizquito vale por poca que sea eh ASR muy bien 11% acro mithril cómodo buena respuesta ¿no? sí después de haber tocado un suelo otro suelo puede ser que se meta un castañazo hacia arriba eh vale celo eos respondiendo muy bien oe gas litecoin 3,90% oe 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 y parecía tonto eh el litecoin cuando lo compramos en el mercado oígate ahí está respondiendo un poquito cuando las demás están muriendo jesús neblio nah neblio nah polimaz está con esta subidita a ver si la aguanta a ver si rompe la línea de 200 ovr rapid rapid ether ether envuelto muchas gracias monero ahí aguantando la zona bien eh bien para lo que está cayendo o sea estar estará con esta estabilidad en esta zona durante todos estos días con la que ha caído bien mmm ripple igual es con la que ha caído esta estabilidad es muy buena señal ah que más tenemos por así aquí interesante nah ya poca leche cava bien por cava también claro es como está dentro de ese canalito que le tenemos dibujado a ver si llega al máximo o si se raja pues bueno pues comprarla por aquí porque es zona de compra entonces poneros las alertas venís aquí os ponéis a la altura de aquí le venís aquí le dais al más y le ponéis la alerta a ese precio pam y ya os salta la alerta hasta en el móvil si tenéis la aplicación en el móvil es muy 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 bueno y cardano cardano a ver si despiertas ostras esto está muy bien el pedazo de mecha que ha hecho el día de hoy jesús 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 marijosa eh un doce y pico por ciento de diferencia entre el mínimo y el máximo felicidad es el que haya comprado ahí fantástico ehm y es que cardano me está tocando un poquito las narices porque eh es una bueno yo lo estoy ya lo estoy holdeando vale no es que pero digo me está tocando la narices porque me gustaría estuviera un poquito más arriba claro es que lo que era una zona de soporte que se ha convertido ahora toda esta zona verde en una resistencia vale está ahí a ver si la pasa pero no hay manera vamos a ampliarlo y en vez de zona de soporte lo vamos a convertir lo reconvertimos en zona de resistencia jesús se ha vuelto rojo bueno tengo un vecino yo también que se ha vuelto rojo alante he vuelto al PP jesús eh a ver esto por aquí ahí y esto lo ampliamos también ahí ahí está venga entonces cualquier toque a esta zona o inclusive la media de 200 puede ser una zona de compra muy rica para cardano es la que yo estoy esperando vale eh más allá de esto poco se puede decir fijaros que cada vez que ha tocado latigazo cada vez que ha tocado latigazo cada vez que ha tocado latigazo o sea esto es una zona importante el opaje ya sabéis que cada vez que tocamos una zona la debilitamos sí que es cierto que ha subido muy arriba y que también eh digamos que estamos en una zona estamos lateralizando le toca hacer algo parecido por aquí entonces aprovecharla porque creo 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 que puede ser una muy buena oportunidad cualquier toque el opaje hay que tener paciencia vale lo decíamos el otro día la famosa frase que no sé de quién era eh yo la la aplico cada día no se gana dinero esperando no tradeando entonces esperando el momento ideal y eso es lo que enseñamos es lo que procuro enseñar a la gente y en el curso jejeje sí ya lo sé no he hecho ningún vídeo del curso tengo que hacerlo pero es que yo soy muy malo para esas cosas así que bueno la verdad es que el mercado poco más tiene que decirnos eh está asquerosamente asqueroso eh me gustaría poder deciros otra cosa pero más allá más allá de que tenemos este canal de momento roto estamos haciendo ese pullback eh no podemos no podemos decir otra cosa me gustaría decir otra cosa pero es que no hay más que decir ahora para mí como esta además esta zona esto es antiguo entonces golden pocket ya visteis que bien funcionaron pues bueno podemos tener una zona que además coincide bastante bien jejeje un poquito más abajo con este golden pocket pero sí que es cierto que si los tp no están marcando esta zona yo sabéis que utilizo la lo divido en dos eh vamos a dividirlo para que no llegara no dar lugar a errores vale yo lo divido en dos no lo hago no utilizo ese lo utilizo este eh bueno y tampoco la mierda la chapuza que acabo de hacer vamos a ponerlo ahí mejor y el fondo transparente así me gusta más entonces yo la parte de arriba es la que utilizo para hacer la compra en caso de que llegue aquí vamos a ver de momento nos interesa esta zona vale porque tenemos aquí un canal claro y vamos a ver si esta zona que aunque esté un poquito más abajo de esta vale está más o menos dentro veis esta zona donde se apoyó esta otra zona donde se apoyó pues bueno podría hacernos por lo menos de zona de parada para un rebote como poco otra vez a la zona de golden pocket vale ya vamos a ver si nos vale si rebota de aquí hacia arriba o si se lo pierde y nos hace luego esto de resistencia nada más señores vamos a ver qué tal la noche y lo dicho disfrutar del verano que hay que hay que ahora ahora que podemos salir a la calle un poquito porque invierno tal y como está la cosa no van a volver a joder lo van a volver a cerrar pues como yo es como lo veo eh entonces y vamos a estar muchas horas en inverno estamos muchas más horas delante de la máquina entonces ahora de verdad despejar la cabeza los que estáis en el curso de hacer los ejercicios que hay que hacer allá ya tenéis abierto creo que algunos ya me han mandado ejercicios y muy bien por cierto son pequeñas chorraditas vale pero es que son importantes y bueno pues poca leche más como digo siempre como digo casi siempre no primero como digo es como como voy a decir siempre vale mantén liquidez compra y vende escalonado invierte con cautela y que la paciencia te acompañe chao chao y y y y y y y